de la hija de Hugo Chávez, Manuel Coco Sosa, por presuntos delitos de fraude de hasta dos millones de dólares. Sosa, quien también fue pareja en un momento de Shannon de Lima, ha sido un defensor del chavismo desde el principio, pero aún así, según el fiscal general de la nación, Tarek William Saab, Sosa robó dinero proveniente de petróleos venezolanos, creando dos empresas fantasmas con las que realizaba contratos fraudulentos. Y cómo recordar es volver a vivir, vale la pena recordar cómo en el 2012, Coco Sosa se ufanaba de haber logrado todo en su vida a base de honestidad, esfuerzo y labor propia. Escuchemos. Todo lo que diga es porque lo estoy sintiendo. Yo toda mi vida me he dedicado a trabajar humildemente y a ganarme las cosas por mí mismo. Nadie me las ha regalado. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Le saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños.